La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videograma informó que durante 2014 sus afiliados ingresaron 12 mil millones de pesos. Esto representó un aumento anual de 1%. En entrevista para Negocios en Imagen, Agustín Torres, el director general de la Cana Cine, aseguró que la piratería y el Mundial de Fútbol perjudicaron el desempeño del sector. Pues salimos igual, vendimos el mismo número de boletos, 257 millones, que fue lo que se vendió en 2013. La industria, digamos que sí, resintió un poco este fenómeno económico, más el tema de la piratería, más también algunos eventos sociales que impactan la asistencia del cine como puede ser el Mundial de Fútbol, ¿no? Entonces salimos igual, digamos en el número de boletos y en la taquilla creció pues casi un punto porcentual en cuanto a ingresos. Llegamos a los 12 mil millones de pesos, que es un ingreso récord, frente a 11 mil 900 que habíamos tenido en el 2013. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.